Eduardo Beliboni del Polo Obrero, bueno, se ratifica la marcha, Eduardo, cuatro y media, desde dos columnas van a entrar a la Plaza de Mayo. Sí, sí, esa es la idea, inclusive para evitar alguna confusión para las fuerzas policiales, vamos mañana a las 10 de la mañana a ir a ver al ministro de su secretario de Seguridad, Waldo Wolf, a pedirle una reunión para que discutamos las características que va a tener la marcha, es una marcha pacífica, no queremos ningún tipo de incidente, vamos a pedir una reunión para marchar de aquí, del Congreso hasta Plaza de Mayo y esperemos que el ministro nos reciba o quien él designe para discutir las características de esta movilización. Te escucho Eduardo, Jorge. Eduardo, Jorge Rial te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bien, bien, Eduardo, bien. Bueno, es importante lo que acaba de decir, igual son trascendidos, nos están llegando información desde Ciudad de Buenos Aires de que la idea también de ellos es eso, o sea, acompañar, dirigir un poco la movilización de mañana, esa es la idea también de ustedes, ¿no? Claro, por supuesto, me parece que como dijo el constitucionalista Gil Domínguez, que es alguien que tiene idea de esto, la policía tiene que garantizar la seguridad de una movilización que es pacífica y solo intervenir si hay un incidente. Te aclaro, si hay un incidente va a ser de afuera de la movilización, porque también hay gente que está muy nerviosa y quiere que se produzca un incidente. Nosotros no queremos que se produzca ningún incidente y si algo ocurre vamos a responsabilizar al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad, porque nosotros vamos a marchar pacíficamente. A tal punto que va a venir con nosotros esa hermosura que vos tenés ahí, que se llama Norita Cortiña, y que nos llenó el corazón cuando nos vino a acompañar. Esa es la línea, Norita Cortiña, nuestra compañera, nuestra querida compañera Norita Cortiña, a favor siempre del lado de la vida de Norita Cortiña. Bien. ¿Cómo te cayeron las declaraciones? Bueno, ayer Sandra Petovero, tres minutitos y fue directo al hueso, ¿no? ¿Cómo lo tomaste? Mirá, impresionante, porque una Ministra de Desarrollo Social que habla al país por primera vez, y que uno dice, bueno, en este marco, en este cuadro de tanta gravedad social, va a hacer algún anuncio social. No se dedicó a amenazar a los trabajadores desocupados con que si se movilizaban les iban a sacar el plan. Es ilegal, la Ministra no tiene ninguna autoridad para sacar un programa social de gente que mientras cumpla con la contraprestación que tiene que hacer, no tiene ninguna inhabilitación, ni legal, ni constitucional. Es decir, son ciudadanos de primera que pueden manifestarse si quieren. Por eso. ¿Vos temés de verdad que pueda haber algún exceso, de parte sobre todo de la Ministra Patricia Bullrich? Mirá, vos me conocés, vos sabés que tenemos experiencia, hemos hablado mucho, vos me hablaste en el medio de una represión una vez, me acuerdo, en el Puente Pueyrredón. Siempre tratamos de que no ocurra nada, siempre tratamos de poner calma en las movilizaciones porque hacemos una movilización por reclamos concretos. Inclusive, creemos que lo que puede ocurrir es alguna provocación, alguna provocación de algún infiltrado. Claro, vos te acordarás, como mucha gente de Modar, que después de mucho tiempo se supo que no era la CGT, sino que habían sido los servicios, y sin embargo estaban las vidrieras rotas y le echaron la culpa a la CGT. Entonces, tenemos esas precauciones, tomamos medidas. Y otro punto concreto, y ya de paso te hago la invitación a vos y a todos los que están escuchando, a las 2 de la tarde de mañana, 2 horas y media antes, vamos a estar en las estaciones de trenes, porque la ministra Patricia Burri tiene jurisdicción sobre las estaciones de tren, ahí es jurisdicción federal, y ha amenazado con detener a la gente que quiera pasar a movilizarse. Vamos a estar allí con equipos multidisciplinarios de organismos de derechos humanos, abogados, va a haber un escribano, yo voy a estar en constitución desde muy temprano para que frente a cualquier intento de violación de los derechos de las personas, actuemos rápidamente y hagamos la denuncia al juez correspondiente, porque no se puede impedir que las personas pasen de provincia a capital. ¿Alguna vez alguien levantó los puentes un 17 de octubre para que el pueblo no fuera en busca de lo que quería? Lo mismo puede ocurrir ahora, pero ahora lo vamos a estar esperando en la estación de tren y vamos a levantar cualquier valla física o de tipo jurídica, que es antijurídica, que le quieran poner a la gente que se quiera manifestar. O sea que ustedes también se van a trasladar de manera espontánea, digo, por los servicios públicos, los digo, tren, lo que estás contando ahora, el bondi, van a ir de esa manera. Totalmente, los compañeros se están preparando la sube, hay el que no puede, alguno le pide que le pase la tarjeta, pero van a venir, van a venir la mayoría, de los compañeros van a venir en tren y en sub, que algunos tendrán un autito, algún compañero a lo mejor no de desocupados, sino de las organizaciones sindicales, pero la mayoría vamos a venir en tren. Yo estoy viendo si voy primero a la reunión de la Secretaría de Seguridad, si es que nos dan esa reunión con Waldo Wolf, o cuando ellos quieran, mañana a la mañana, hoy mismo podríamos usar la reunión, no tenemos ningún problema, si no nos convocan vamos a ir a la puerta a pedir la reunión mañana, pero si no voy a viajar de Bursaco, que es donde vivo, en el tren, en el Roca, donde viajé tantas veces y donde trabajé en esa línea querida para mí, y vamos a ir a la Estación Constitución a defender el derecho a que las personas puedan manifestarse y que no sean detenidas por la policía. Una advertencia a las fuerzas de seguridad. No pueden, no pueden, no pueden hacer acciones sobre los trabajadores que se van a manifestar, los policías, porque cometen un delito. Ninguna orden es obligatoria, es ilegal. Por eso se derogó la obediencia debida. Eduardo, te pregunto, porque justamente haces referencia a esto de lo que vos pretendés que te den la información en seguridad, en el Ministerio de Seguridad. Yo hablé recién con una fuente del gobierno de la ciudad, lo contábamos al aire, y me dicen que ellos van a emitir un comunicado, pero que la idea es permitirles que ustedes puedan transitar dentro del marco de lo que podría llegar a ser Por ejemplo, coordinar que puedan ir desde el Congreso por la Avenida de Mayo, sin generar algún otro inconveniente en otra zona. ¿Ustedes estarían de acuerdo en convenir una forma de traslado que contemple eso? Es lo que estamos pidiendo hace varios días, una reunión con el gobierno de la ciudad. Si, por ejemplo, nos convocaran ahora mismo, yo dejo todo lo que tengo que hacer y me voy a la reunión con el Ministro de Seguridad, precisamente para acordar todo lo que haya acordado para poder hacer la manifestación, molestando lo menos posible y cumpliendo con el deseo que tienen muchas personas de rechazar el ajuste de mi ley y también rechazar el protocolo de la Ministra Bullrich. Dos preguntitas, una, hablaste de infiltrado dos veces. El periodista Joaquín Morales Solá, en su columna, aseguró, aseguró no, pero dejó entreverde que habría infiltrado, creo que, venezolano y, no sé, cubanos, creo. ¿Lo leíste eso, Eduardo? Me lo comentaron, muy raro, todo muy raro. ¿Qué sé yo? Esperemos que no. Nosotros vamos a tener un dispositivo para identificarlo. Vamos a cordonar un poco la movilización para que no se meta cualquiera y van a estar muy atentos los delegados y las delegadas, que son cientos, para identificar a alguien que no conocemos. ¿Se te mete alguien? ¿Usted de dónde viene? ¿Señor? ¿Qué está haciendo? ¿Qué intenciones tiene? Y si no lo conocemos, lo rajamos. Bien. También se hablaba, bueno, de inundar la marcha con cámara de foto, con identificador, bueno, el reconocimiento facial y todo eso. Eso es ilegal, eso es absolutamente ilegal de parte de la Ministra, porque es inteligencia interna contra los ciudadanos. La Ministra está bordeando, creo que el juicio... Mirá, ya hay presentaciones, hoy se presentó Pérez Esquivel con una serie de dirigentes en la justicia para pedir un habeas corpus y una protección de los que van a manifestar. La ONU sacó un comunicado, el relator de la ONU, diciendo que está preocupada y cree que pueden limitar las libertades en la Argentina a partir del decreto o el protocolo de Bullrich. Es decir, se está metiendo en un lío la Ministra. Cámaras para identificar gente, eso está prohibido, eso es investigación interna, es infiltración interna de las personas, está prohibido eso en la Argentina. Otra cosa que hizo referencia la Ministra Petovelo fue sobre los chicos, los menores. ¿Ustedes cómo van a hacer con eso? Porque hay muchas madres que no pueden dejar al hijo con nadie. ¿Cómo tienen alguna idea de cómo hacer eso? Mirá, vamos a hacer lo que dijo el constitucionalista Gil Domínguez. Las mamás y los papás tienen derecho a llevar a sus hijos a las movilizaciones a donde los quieran llevar porque tienen la patria potestad y en todo caso las fuerzas de seguridad tendrán que cuidar que no les ocurra nada. Eso también se lo vamos a decir al Ministro de Seguridad, que hay mamás que vienen con chicos, que hay papás que vienen con chicos y tienen derecho a hacerlo. La ley es muy clara en ese sentido. Uno tiene derecho a manifestarse con su familia, con quien quiera. No es ningún delito manifestarse con los niños, a no ser que haya estado de sitio. Y en la Argentina no hay estado de sitio si no lo declara el Parlamento. No, no, es cierto. No, a ver, si entiendo bien, la molestia era que corten las calles. El que corta no cobra, vayan por las veredas. Después la molestia era que vayan en micros, porque los micros, la habilitación, que pasen, que ocupan lugar, bueno, van viajando. Ahora también van a impedir que se trasladen y que entren a las estaciones si quieren protestar. Entonces, en definitiva, te están prohibiendo directamente manifestarte o aún así lo hagas con cordones y pacíficamente. Es algo de alevosía y directamente dirigido a que ustedes no manifiesten ni protesten absolutamente nada, Eduardo. ¿Es quien habla, Brancatelli? Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Eduardo? Ya nos habremos cruzado en Intratable. Un montón de veces, mirá ahora. ¿Cómo te va? Un gusto. No los veo, por eso saludo a cada uno. Muy buen reconocimiento de vos. Escuchame, no. El problema no somos nosotros. En serio no somos nosotros. Nosotros vamos a hacer la marcha mañana. El problema es que a los que les tienen miedo es a la bronca popular que se va a desenvolver en este país con el plan de ajuste que tienen. Entonces quieren agarrarnos a nosotros, a los chicos, a las mamás, a los planes sociales, como el chivo expiatorio para darle una señal a todos los trabajadores que están hartos de recibir aumento tras aumento y paritaria cerrada. Entonces ese es el problema que está planteado mañana. Que hay muchísima gente que va a venir a defender el derecho a manifestarse únicamente. No porque tengamos razón nosotros o porque nos reconozcan a nosotros como su dirigente, sino porque hay una gran bronca popular que en algún momento va a tomar forma. Y por lo tanto, lo que están haciendo es hacer una medida preventiva contra nosotros para después poder desparramarla por todos los trabajadores que van a resistir este plan. Mirá, cuando alguien quiere meter miedo, es porque tiene miedo. Exacto. Eduardo, obviamente mañana vamos a estar cubriendo esto. Vamos a estar atentos también a ver si hay una respuesta de la Ciudad de Buenos Aires. Acaba de decir Eduardo Bellivoni que tiene una reunión. Es más, puede ser ahora mismo, puede ser mañana, mañana. Ahora. Ahora, así que estaría bueno que si están viendo las autoridades, hacer esa reunión para coordinar lo que va a suceder mañana. Eduardo, mañana vamos a estar cubriendo obviamente esto, como siempre. Te mando un abrazo grande. Un saludo para todos en el piso. Gracias. Chau, chau.